Atención chicos, hoy se viene por fin después de tanto tiempo el último duelo de las eliminatorias de Yu-Gi-Wall Así es mis queridos amigos, este es el último duelo de clasificación Tras este, a partir del día siguiente vendrán todos duelos de la primera ronda Gente que ya ha ganado un combate y se enfrentará por acercarse un paso más al gran título de rey de Yu-Gi-Wall ¿Quién lo conseguirá? ¿Quién llegará a la cima? ¿Quién caerá en el intento? No lo sabemos mis queridos amigos, otra Pendulum Call tío, y que rabia que la Huntrap está ahí, os lo juro No terminará este torneo sin ver una Huntrap negando, o sea, sí sí, una Huntrap negando una Pendulum Call, os lo juro Y aquí tengo unas galletitas que llevo comiéndome desde que iba mi primer año de instituto para acompañarme en esta odisea Mmm, suculentas Siempre me han encantado estas galletas Captures no se come con la boca abierta, cierto Pero esa regla solo aplica cuando te ven la boca, si no te la ven, puedes comer como quieras Madre mía, un poco osado, ¿no? Una escala de Pendulum de 0 y 3, lol Con eso solo puede invocar monstruos de Pendulum simultáneamente entre los niveles 1 y 2 Mmm, ya veo ¿Quieres ahora invocar a Metalfus Electrum y destruir una de tus cartas? También te digo que es arriesgado, como te tienen una Ash, te vas a la puta Bueno, no, una Ash no, perdón, una Ghost Ogre Esa misma Mmm, parece que Seika no la tiene No Ok Pues nada Actívate el efecto, papu Mmm, también el de ella, perfecto A ver que señale Uh, señal de Cronograph, interesante Mueve un combo La gente tiene muy infravalorada esa chica de Péndulo, eh Ya te digo Pues mucho mejor de lo que parece Bueno, efecto de Electrum Se recupera Darkwurm y roba una carta ¿Activará también el efecto de Cronograph? Sí Confirmamos que activa el efecto de Cronograph Así que nuevo monstruito invocado ¿Invocar otro de la mano? Sí A Darkwurm, perfecto Mmm Y ahora Alliance, que buena Parece que... Sabotari Memeshingo Hostia, es verdad Si no he anunciado a los participantes Perdón, lo olvidaba En la esquina izquierda del ring Tenemos a Seika, la hermana de Seiya Y a la derecha tenemos a Sabotari Memeshingo Que como podemos ver Tiene bastante meme... ¿Cómo se dice? ¿Mecanizado? ¿Memenizado? ¿Puede ser? No sé Bueno, que tiene a Sabotari Shingo como un meme en su vida Mi combo inicial es largo Dice Sabotari Memeshingo Pues bueno Estamos aquí para disfrutar de tu combo inicial Así que... Y si luego repites el combo Contaré alguna anécdota De hecho sí Contaré una anécdota Venga Voy a contar Mis aventuras cuando saco a mi perro Las aventuras cuando saco a mi perro Mis queridos amigos Es que básicamente Vivo en una puta jungla El lugar donde vivo es una puta jungla Saque a la hora que saque a mi perro Hay siempre putos perros al lado Un montonazo de perros Mucha gente sacando sus perros Madre mía Tanta pobreza no tendremos en España Cuando casi todas las personas de este puto país Tienen un perro mínimo En serio De verdad Y lo que me molesta Es que mi perro cuando era pequeño Sufre una especie de trauma Porque un perro grande intentó morderlo Así que desde entonces Mi perro ladra A casi todos los machos que se encuentra Agresivamente a casi todos los perros machos que ve ¿Qué pasa con eso? Que... Que hay que tener cuidado Porque mi perro es pequeñito El chiquito y mi mono Y no podemos dejar que se enfrente a otro perro Porque es que podría salir mal parado Y es que este puto perro Cada perro que ve Le ladra e intenta ir a por él Ahí en plan super agresivo Así que hay que controlarlo Por lo que como comprenderéis Lo mejor para esto es simplemente evitar Evitar encararlo Encarar a otros perros Si vemos a un perro acercándonos Pues irnos por otra dirección Hasta que todo bien ¿no? Si, mi perro ladra agresivamente A cada perro que se encuentra Así que lo mejor es evadirlos Evadir a los perros Cuando vemos que nos acercamos a un perro grande Cambiamos de dirección y ya está Vale ¿Cuál es el problema? Que hay una Que hay una santa de gentuza Hija de la grandísima Miserables personas Que lo están viendo Están viendo clarísimamente Me ven a mí Me ven a mí llevando a mi perro Ven que mi perro empieza a ladrar Y que quiero cambiar de dirección Para no cruzarme con esa gentuza de mierda Cambio de dirección para no cruzarme con ellos Porque no quiero cruzarme con ellos Porque si me cruzo con ellos El perro que está molestando es el mío Lamentablemente mi perro es el que da problemas Soy yo el que me tengo que apartar Pero por lo menos Personija de la gran... Pon un poquito de tu parte Y por lo menos No me sigas Sí gente, sí Hay gente que se pone a seguirme A seguirme Están viendo que me estoy yendo por otra dirección Porque no quiero Que se vean los perros No quiero que entren en contacto Quiero irme porque mi perro está ladrando Y se ponen a seguirme Van por el mismo sitio por el que estoy yendo yo Me siguen Literal, me siguen Van por el mismo sitio Anda que por lo menos esperan unos segundos a que me aleje O se van por otra calle Que anda que no es grande Mi puto pueblo Pueden ir por otra calle No Van por mi misma maldita calle Sin esperarse un segundo Es en plan Ah bueno Pero es que es tu perro el que ladra Es tu responsabilidad Hijo de la gran... Pidísima puta Y no me pasa con uno ni con dos Me pasa con casi toda la gentuza que me encuentro También hay buenas personas Hay buenas personas que ven que mi perro ladra Y a veces son hasta ellos los que cambian de dirección ¿Vale? Hasta ellos son los que cambian de dirección Y esas son unas bellísimas personas Pero otro santo de gentuza Encima se ponen a seguirme Van detrás de mi pegaditos Que tengo que hasta correr Hasta tengo que echar a correr Para que no me alcancen Y no haya confrontación entre perros Y a veces me entran unas ganas de meterles un par de gritos Que de verdad no se si son ni idea las ganas Que me entran de editarles de todo Vamos, decirles de todo En serio, me cabrean muchísimo Os juro que si tuviera una Death Note Que es que ahora me estoy viendo Death Note Por eso saco tantos ejemplos de esto Os juro que si tuviera una Death Note No dudaría en escribir esos nombres Es que vamos Al 95% de probabilidades De que hago el puñetero pacto De los ojos del Shinigami Para saber los malditos nombres de esas personas Y escribirlos En serio Y esto no es como en el anime Aquí en la vida real Por mucha gente que muriera de accidentes de tráfico La policía es imposible Aquí en la vida real no existe ningún L Es imposible que la poli descubra que eres tú El que está matándolos con un puto cuaderno Es imposible Aquí como existiera un Kira De verdad Estábamos jodidos Porque es imposible que lo pillen Esto no es el anime Aquí no hay ciencia ficción Como de verdad existiera un Death Note Es imposible que le pillen Así que os juro que escribiera los nombres de esa gentuza De verdad os lo juro con toda mi alma Bueno También es verdad que lo estoy diciendo Ahora que estoy cabreadísimo A lo mejor mañana me despierto Descubro que voy a comer mi comida favorita Me calmo Y pienso más razonadamente esto Pero de verdad Que me cabrean a más no poder Me dan una Death Note En el momento en el que estoy cabreado con esa gente En el momento en el que estoy alejándome Y de verdad que os juro que lo hago Me pillan en un momento enfadado Y de verdad escribo los nombres de todas esas personas Pero bueno Ya me he desahogado un poco Vamos a seguir disfrutando de este duelo Venga Como podemos ver Seige está utilizando un Death Trickstar Sky Striker Bueno A ver Es cierto que el Trickstar Ha sido el ganador del mundial de este año Y que es bastante potente Pero también es verdad que eso Pasa en físico Porque existe una regla Que hace que cada match Dure unos 40 minutos máximo Creo que era Y al final de ese tiempo Gana el Death Con más puntos de vida que tiene No me hagáis caso Porque esto A lo mejor estoy confundido Vale No me hagáis caso No quiero ponerme yo aquí Filtrar información falsa No me hagáis caso Porque no estoy 100% seguro Pero creo que es así Así que lo que consiste La estrategia Es los cobardes de mierda Que juegan al Trickstar Pues jugar Con calma Cautelosos Bajar los puntos de vida del adversario Y aguantar turnos Como desgraciados Aguantar turnos Y cuando se pasan los 40 minutos Pues ganan por puntos de vida Básicamente en eso consiste La estrategia De esos cobardes patéticos Así que por eso Básicamente Naturalmente No he visto ningún dolo Del ganador Del mundial De este año Así que Es posible que él Haya ido con una estrategia Trickstar Super original Con el que haya ganado Haciendo FTK En cada turno Quien sabe Pero bueno Yo ya os he dicho Esta regla rara Que creo que es eso Que es así Si alguien Lo sabe con más certeza Que yo Estaré muy agradecido De que me corrija Respetuosamente No te pongas A amenazarme Con escribir mi nombre Como acabo De hacer yo Con esa gente De la calle De verdad Que en serio Me da puto Me da hasta puto pánico Bajar a mi maldito perro A la calle Porque es que Cualquier día Se va a romper la cuerda Cualquier día Una de esas personas De mi vida Van a soltar a su perro Para que vaya por el mío Y os juro que esto Acaba en denuncia Os juro que Llamo a la maldita policía Y les denuncio De verdad Pero bueno A día de hoy Todavía estamos bien Así que No pasa nada Se hace lo que se puede Captura ¿Por qué no sacas Al perro por otra parte? Primero ¿Por qué coño? Tengo que Marcharme yo De mi puta zona Porque a esa gentuza Le apetezca seguirme Y segundo Es que da igual A donde vaya Porque es que En todas partes Hay perros Mi pueblo está Plagado de perros Lamentablemente Lamentablemente Para mí Claro Que tengo que lidar Con ellos En fin Como podemos ver Nuestro querido amigo Seika No ha podido superar El estilo neutrón De Sagwatari Memeshingo Así que Vamos a ver Si Sagwatari Consigue ganar En este turno Mira El todopoderoso Kartin Riser El invencible Kartin Riser Que maravilloso Ese monstruo Ese monstruo Te hace unos One-tar kills Preciosos Kartin Riser En fin Lo único que tiene Seika Para defenderse Son Sus cartas Boca abajo Sincro Norito Decisión difícil Yo haría Norito El capture del pasado Si esa es la mejor opción Pero evidentemente Lo mejor es Norito Porque así Con Vortex Le puedes negar Una de sus cartas colocadas Y con Norito Le puedes negar Otra Eso significa Que reduces a cero Las probabilidades De que Seika gane Por lo que claramente Tienes que invocar A Norito Vamos Aquí me parece Que no hay discusión Posible ¿No? O si No se A ver Que hace Sabotari Memeshingo Kun Sabotari Memeshingo Kun Existe Llama Norito Bien Me hizo caso Si El El Sabotari Memeshingo Del pasado Ha hecho caso Al capture del futuro En fin Aquí se vienen Los ataques A ver Que puede hacer Seika No hace nada Encaja el primer golpe Y bien Seika Kun Vale Vuelve a atacar No parece que haga nada No Vuelve a encajar este golpe Pues como sigas así Seika Vas a perder Tercer golpe A ver Y solo falta uno Que por supuesto Va a ser Karting Razer Sama El que termine esto ¿Verdad? Ahí estamos Os lo dije chicos El superoteca Del Karting Razer No puede ser vencido Por nada Primer duelo Para Sabotari Memeshingo Empieza el epicísimo duelo Comienza Seika En turno uno Activando Trickstar Light Stage Así que Vamos a ver Lo que puede hacer Seika Que tiene el primer turno Y no parece que Sabotari Memeshingo Pueda joderle Pasará lo que he dicho Varias veces De que el ganador Es siempre Es simplemente El que gana El piedra, papel, papel, tijera Empiezas tú Primer turno O ganas Cuando pasan Ese tipo de situaciones Siempre digo Que el que gana No es el duelista Sino el piedra, papel, tijera Básicamente En el momento En el que pierdes El piedra, papel, tijera Ya estás sentenciado A la derrota Eso sucede Cuando pasa El caso que os he dicho Empiezas tú Primero O ganas Empiezas tú Primero El segundo duelo O ganas Empiezas tú El primer duelo O sea Empiezas tú El primer turno El tercer duelo O ganas Cuando pasa eso Es gracias El piedra, papel, tijera Eso debería tener Hasta un nombre Debería ser reconocido Legalmente en Yu-Gi-Oh Como un nuevo término Que a lo mejor Sí existe A lo mejor Sí existe Ese término Y yo simplemente No lo sé Como por ejemplo El FTK El OTK El Draw Kill Oh Draw Kill no existe Oh Algún día lo haré tan popular Que Konami Aceptará el nombre Draw Kill Oficialmente Y algún día Esta situación También tendrá Un nombre oficial Cuando ganas Gracias al piedra, papel, tijera Y no gracias a ti Básicamente También te digo Que Seika Que Seika no ha tenido El mejor turno Del mundo También te digo eso Ay Que mono Bumbuku Me encanta Los Miles Spectres Son mi debilidad Son tan bonitos Ojalá alguien Me regalar un deck Le amaría toda la vida Ah no Si ya lo tengo En serio Son super cute Lo que no entiendo Es por qué desperdicias Tu invocación normal En invocar un Bumbuku Que te añade otro Bumbuku Y ya está Oh Se viene A la puta A la puta A la puta A la A la A la mierda Se quedó sin mano Papu Se quedó sin mano Out Simplemente Out Confirmamos Que eso ha tenido Que doler Más que un rechazo De ella No No confirmamos Nada dole más Que un rechazo De ella Vale Confirmamos Que le ha dolido Casi tanto Como un rechazo De ella Confirmamos 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 Está confirmado Gente Confirmamos Le ha jodido Toda la vida Ya te digo Pobre Meme Shingo Meme Shingo Koon Lejos de la carta Boca abajo Invocará Kandina Chang Vamos tío Si se que lo estás deseando Invoca a Kandina ya Ahí estamos Y a ver a quien se añade Una tercera Lycoris A Lily Bell Para pegar directamente U otra vez La trampa Del Star Incarnation En serio tío O sea Que vas a hacer Le vas a joder La única carta Que va a robar después Madre mía Como está la peña He visto hijos de fruta Y el jugador Strip Star Por favor gente Este es un canal Family Friendly Tenemos que hablar Bien No podemos recurrir A insultos Y palabrotas A la mínima Lo dicho No podemos recurrir A insultos Y cosas A ser la mínima Por favor Un poco de respeto Y consideración De hecho Ese es un problema Que tengo yo Que insulto fácil Debería Cambiar mi actitud Y volverme Mejor persona Sí Debería hacerlo Oh tía Pero tronco Hijo de mi vida Va a ir Sete a una Una Pod of the series Lo laso Qué rápido El pobre ha activado La carta Bueno pues ya Perdí del duro Básicamente Porque eso No le va a servir De nada Bueno sí Puede invocar A Bumbuku Por péndulo Con Bumbuku Añadirse un Bumbuku Invocar al Bumbuku Y utilizar Los dos Bumbucus Para invocar Para el Electrum Aunque de todos modos Eso no te va a dejar Ningún combo bueno Ahora te puede tirar La Reincarnation Para joderte al Bumbuku Oh También tienes a Kyuubi Vale Pensaba que solo era Bumbuku 400 puntos 200 Ya está No me había picado Esos puntos de vida Perdón Chicachi Empieza el duro Ya he terminado De beber mi agüita Que la tengo aquí Ahora Perfecto La guardo de nuevo Y a seguir disfrutando De este maravilloso Duelo que se alza Ante nosotros Mis queridos amigos Oh Empezamos con Karting Riser Sama Ya está Ya está chicos Se acabó Se acabó Ya está Es que ya está Seika ha perdido Ya no tengo Ni por qué molestarme En seguir con este duro Porque es que ya está Es obvio que Seika ha perdido En cuanto Karting Riser Sama Entra en acción El duro se termina Uh Pero también Entra en acción Nuestra Archienemiga Ash Blossom Uh 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 Hmm Interesante Electrum invocado Se activa el efecto Que se va a negar Con un Impermanence Vale No Seika no tiene tantos trampas Y se recupera Ese bichillo No sé de que le va a servir Pero bueno Ojo Efecto de Electrum Se añade a Sorcerer Supongo que lo invocará Confirmamos Confirmamos que invocará Otro monstruo Por el efecto de Sorcerer Confirmamos 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 Kepler invocado Y además Robo una cartita Bueno Pues parece que Sabotari Va a continuar Con el mismo combo Espectacular De antes Y ahora mismo Es que lamentablemente No tengo ninguna otra Anécdota que contar Así que Un poco Sad Definitivamente Esto Debo decir Que es un poquito Sad Pero bueno Simplemente Tendremos que disfrutar Del combo De nuestro maravilloso Y querido amigo Sabotari Memeshingo Que va a volver A invocar a Sorcerer Ah Invocado Papu ¿Otro monstruo De la mano? Sí Bumbuku De nuevo Ojo eh Otra vez Bumbuku ¿A quién invocará? O sea ¿A quién añadirá? A Bumbuku ¿Vale? Pobre Seika Cierto Punto para Memeshingo Tercer Electrum Nunca había visto Un deck tan raro De pendulos Tengo que reconocerlo Un deck muy extraño Sin duda Ahora es cuando Memeshingo Activa alguna carta Que inflige Mil puntos de daño Al adversario Por cada monstruo Boca arriba En tu deck extra Y así le hace Ocho mil puntos de daño En un momento Jejeje En fin Ahora Actívala y hazle Ocho mil Jejeje Ok no Ojo Efecto de Electrum ¿A qué enteñidos a la manita? Anda que tiene donde elegir ¿Eh? Oh A Chronograph de nuevo Pues hala Efecto Pero qué rico Jackal Y Sorcerer Pues no sé si te has fijado Que no tienes hueco Para realizar una Una Link Shokan O sea Una Pendulum Shokan Como no quieras invocar Otra vez A Firewell Dragon Con esos dos Electrumites Perfecto 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 Pues hala Ahora se puede invocar A tres monstruos de péndulo En total Ichi Ni Venga Que quiero contar El último número En japonés Venga LOL Y no lo invoca Desgraciado Me ha cortado aquí Me ha callado la boca El tío En fin Bueno espera Para que me calle la boca De verdad Me voy a callar ¿No? Bueno ya está Ya me he callado un poco Ya no puedo callarme tanto Mmm Que rico Cefra Que activa El efecto de Absolute Para invocar al Vortex Si Bastante de suculento ¿Por qué lo invocan Atac y no indefensa? No lo sabemos Bueno Es un momento triste Para mi Ya me he terminado Las galletas Vaya por dios Que sad Bueno ya que Este Memesingo El campo Es bastante Sí La verdad Simplemente Evades Al Vortex Y ya está Pero bueno Yo confío En Memesingo Y utilizará La regla Del piedra Gómez Tijera Para ganar El duelo Oh mira También invoca Un Time Geyser Munchan Salvaje LOL Oh tía El bichejo Ahora le podrá devolver Un monstruo a la mano Uh uh Sabotar y meme Shingo Sabotar y meme Shingo Todos te amamos Todos Todos Te amamos Vegetta ha subido Un nuevo vídeo De Spiderman Pero lo que más Me ha interesado Hoy es el vídeo De Willy Red De Fornite Pues hay que decir Que si no puede acabar Con el combo De meme Shingo Se marcará La del Yuto A setear la biblia Ahí estamos Monstruo de más Tres Reincarnation Pues ala Como si quieres activar 47 Tres Reincarnation Se le vas desterrando De una en una Le quedaré Todavía una carta En el deck Madre mía Willy Madre mía Que suerte Con el robo Nada más Y nada menos Que Cronograph Es verdad Que lo pienso A lo mejor Invoca otro monstruo Porque no tenía Más monstruos De alto nivel Si es verdad Tenía una escala De péndulo De monstruos De alto nivel Si mi culpa Mira la primera trampa Ala Las dos cartitas De la zona De péndulo A la puta Se acabó Pero Memeshingo Punto de B Tiene tres monstruos Y Seika No tiene ninguno Ha hecho bien En reservarse El efecto De Vortex Porque imaginaos Que ahora Seika Tiene una Mirror Forge Le caga la vida Acaba de activar El efecto De Firewall Dragon LOL Pero que hace Eso loco Eso Le va a dejar Al adversario Con 500 puntos De vida Todavía va a vivir Y si después de eso Te hace un combo Guapo Y te mata Este Memeshingo Va al límite Primer golpe De Firewall Dragon Uh mira Escape God Yo no lo negaría La verdad Se lo niega Te la has jugado Como te tira Una a una Mirror Parece que no A ver Habría sido también Arriesgado Dejarle que se salvara Este turno Y Y Y no haberle Negado Y no haberle Negado El Escape God Pero No sé Imagínate que ahora Tiene una Mirror O sea Quedarte sin monstruos Es peor que tener Tres Y dejarle Y dejarle Un chivo Y una carta Z Al oponente Y tres cartas ¿No? No sé la verdad Yo creo que sí Pero bueno No pasa nada Mientras no tenga Mirror Que parece que no la tiene Pues entonces la carta Que le queda Tiene que ser Un Un Reincarnation Básicamente Le ha dejado Con 500 puntos De vida Al Papu 500 puntos De vida Baila con el Papu Turiruriru 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 Baila con el Papu 500 puntos De vida Por lo menos Ya no tiene que lidiar Con el efecto De Firewall Dragon Aunque igualmente Igualmente Le va a joder 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 Y es que verdad Lo que dice el Capture Del pasado No tiene ningún sentido Activar el Escape Gun En ese momento Se esperaba Todos los ataques Y aunque con 500 puntos Lo activaba Si lo activaba Antes solo quiere decir Que era un señuelo Para negarse El efecto Para evadir El efecto del Vortex Y activar su verdadera Otra carta seteada Si no es que No tenía sentido Tampoco he entendido La jugada de Seika La verdad No tendría que haber Activado ese Escape God Sinceramente Yo creo que se la ha jugado A que Chikachi Le negara No se la negara Y así se salvaba Un poco más Pero bueno El caso es que El Dolo ha finalizado Y con esto Sawatari Meme Shingo Pasa a la Ronda 1 Felicidades por el gran duelo Chikachi Y también felicidades Seika Por este fantástico duelo La regla del pie de papel tijera Se ha cumplido Y con esto chicos Hemos finalizado Todos los duelos De las eliminatorias Así que A partir de mañana Se vienen los duelos De la Ronda 1 Con todos los participantes Que ganaron un duelo No os lo perdáis Porque en cada capítulo El Yugi World 2 Se pone más emocionante No os lo perdáis No os lo perdáis No os lo perdáis